Por fin he vuelto, después de estar unos días, una semana y poco más, sin subir ningún vídeo desde que fui a WWW. Hola de nuevo, soy Jesús Calleja. Chicos y chicas Calleja, antes que nada quería, pues eso, pediros disculpas por si no he subido ningún vídeo antes estos días. Ya sabéis que, como no soy experto, lo sabéis que no soy experto en subir vídeos, ni sé editar, ni tengo materiales para subir vídeos decentes. Ya lo sabéis, aquellos que me conozcáis. Y bueno, pues por esa misma razón he estado bastante tiempo sin subir vídeos y tal. Tampoco no me apetecía subir nada durante estos días, pero la causa principal es la que os he dicho, que a falta de recursos no podía subir nada. Y bueno, estoy haciendo este vídeo bastante tarde, así que también os pido perdón por esto. Si no os lo creéis, mirad, son las 2 de la noche ahora mismo y lo estoy haciendo en la cocina porque no quiero hacer la habitación porque está mi madre durmiendo básicamente y haría ruido. Y mirad, es súper de noche, es de noche y hace frío, me cago en la puta, no sé ni pa' qué me asumo, hace un frío de cojones. Bueno, hace frío en general, hace bastante fresquete y tal, no sé pa' qué me asumo en el patio y se hace frío. Y bueno, pues eso, que ya estoy de vuelta. Ya sabéis que si en algún hay un tiempo que no subo vídeos durante un tiempo es o porque no tengo ninguna idea ni materiales para subir, o porque no apetece o porque estoy enfermo o lo que sea. Pero bueno, he estado haciendo varios directos en mi Instagram y he estado hablando solamente de si iba a hacer o no este vídeo o no al final. Y este vídeo, si os digo la verdad, quería hacerlo hace ya días atrás, pero al final me ha dado como pocas ganas y lo he hecho al final al día de hoy y bastante tarde, básicamente. Simplemente este vídeo quería que fuese de repasar un poco de lo de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna, desgraciadamente sin poder enseñaros ninguna imagen ni ningún vídeo ni nada, pero supongo que muchos de vosotros habéis seguido los vídeos y estas cosas, pues en general la información que ha salido durante estos días y estas semanas, pues estaréis al tanto. Y es básicamente de que han salido noticias de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna, trailers, información y este tipo de cosas. Y bueno, básicamente, aunque estemos ahora por la noche y ya estamos oficialmente a viernes 17 de noviembre de 2017, por lo tanto, hoy por la mañana, cuando sea ya de día y abran las tiendas de videojuegos, ya se puede ir a comprar Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna, porque hoy en sí es la fecha de estreno de los juegos y tal. Es verdad que, aparte de todas las noticias e informaciones que han salido durante estos días de esta semana y de las semanas pasadas, ha habido, y creo que esto empezó, no sé si el día 8 de este mes o inclusive antes o ahí, pero yo vi lo primero el día 8, hubieron filtraciones, pero ya no filtraciones legales, eran filtraciones ilegales, es decir, mediante pirateo o hackers hicieron eso al juego o a los juegos y se supo toda la información que no tendría que ser sabida hasta que los juegos estuvieran a la venta oficialmente, o información que no tenía que haber sido revelada hasta que la revelaran oficialmente los propios de Pokémon, y bueno, ha salido todo por ahí esas informaciones filtradas, todo ese spoiler mucha gente lo ha sabido y le ha parecido mal, a otras personas le han parecido bien porque les da igual spoilearse, inclusive ha habido canales de Youtube poco conocidos o más o menos conocidos que han hecho, han subido vídeos de Pokémon Ultra Sol o Ultra Luna y no sé, a día de hoy no sé si habrán tenido alguna repercusión, si les habrá borrado los canales y el contenido y si les habrá multado por ello, porque lógicamente subir este contenido de estos juegos antes de tiempo y sin el permiso, pues lógicamente aparte de ser ilegal, pues es una falta de respeto para toda la gente que no tenga el juego pues el día que toca, lógicamente. Y bueno, no sé si a día de hoy, como digo yo, la gente que haya subido estos vídeos de Pokémon Ultra Sol o Ultra Luna, a día de hoy, no sé si habrán tenido pues eso, no sé si les habrán borrado los canales o los vídeos o ambas cosas, no tengo ni idea, pero bueno, si les ha pasado eso, lo único que tienen que hacer es que si ellos son conscientes de que han subido un juego antes de tiempo de manera ilegal y les han borrado el canal, los vídeos o ambas cosas, no deben de mosquearse porque tienen que entenderlo, aunque les dé rabia porque eso ha sido ilegal e inclusive que se lo han buscado básicamente y que les podía pasar y si les ha pasado, pues lógicamente tienen que entender que se les veía venir. Y bueno, ya una vez haber dicho esto, lo de Pokémon Ultra Sol o Ultra Luna, pues de las informaciones, la última información revelada ha sido que mediante los puntos de batalla creo que se podrán conseguir movimientos para los Pokémon, también se reveló lo del movimiento Z exclusivo de Mimikyu, que yo lo vi en el tráiler, ¿no? Lógicamente el movimiento Z exclusivo de Mimikyu y no me ha gustado para nada el movimiento Z de Mimikyu, me lo esperaba mucho más épico y no me ha resultado tan épico, es un movimiento de tipo Hada que no recuerdo mal el nombre pero creo que tiene 190 de potencia, pero no me ha gustado para nada, no sé, lo he visto un poco como que faltaba chicha y es de tipo Hada como lo he dicho y no sé, pero ojalá hubiese sido de tipo fantasma para que fuera mejor y si no, pues ya que ha sido de tipo Hada este movimiento Z exclusivo de Mimikyu hubiese sido un poco más increíble, pero es que no me ha gustado para nada, habrá gente que sí, lógicamente cada uno tiene esa opinión, si les gusta bien, si no, no, no pasa nada, pero a mí no me ha gustado y bueno, pensábamos que Togedemaru tendría algún movimiento Z, pero al final Togedemaru no tiene ningún movimiento Z exclusivo así que, nada, Lick and Rock Repuscular sí, Mimikyu también tiene movimientos Z, pero Togedemaru al final no y eso pues algunos lo pensaban y otros lo descartaban y bueno, vídeo un poco cutre y bastante tarde, así ya sabéis, os pido disculpas pero al menos es la vuelta que hago al canal mañana, si todo va bien, tendré el juego de Pokémon Ultra Sol y tal, porque ya sabéis que mi hermana lo reservó y no sé si me lo traerá ella mañana o el fin de semana o cuando sea porque no sé si lo puede tener mañana mismo o el fin de semana o la semana que viene, no estoy seguro pero espero tenerlo mañana y en el caso de que sea así, no sé si me lo traerá mi hermana o tendré que ir con ella a buscar el propio juego no tengo idea de esto pero espero tenerlo mañana, perdonad que me repita pero si lo tuviera mañana, ya subiré mi primer vídeo de Pokémon Ultra Sol y espero que os guste lógicamente no va a gustar tanto ni de tanto seguidores como otros youtubers más expertos pero igualmente espero que os guste cuando lo suba y todo el rollo ese y lógicamente no voy a ser el primer youtuber, entre comillas, en subir este vídeo porque ya ha habido gente, como he dicho, que lo ha subido antes de tiempo de manera ilegal e irrespetuosa pero a partir de mañana, de manera legal muchos youtubers lo van a empezar a subir y lógicamente yo no voy a ser el primero pero sí que seré uno de los que lo suban dicho esto, ya sabéis, si os ha gustado este vídeo podéis darle a like, suscribiros a mi canal en el caso de que no estéis suscritos para formar parte de la familia y ser auténticos chicos y chicas calleja ya sabéis que podéis dejar comentarios de cualquier tipo con respeto cualquier tipo de comentario es bienvenido pero siempre con respeto y ya sabéis que podéis compartir también el vídeo con vuestros amigos, familiares y el resto de la comunidad de Youtube para darme a conocer que eso estaría muy bien y que, bueno, ya sabéis que esto es totalmente gratuito es gratis, que lo podéis hacer porque no os cuesta nada y que también es totalmente opcional así que dicho esto, me despido y hasta la próxima chicos y chicas calleja